A ver qué pasa, ya voy tarde, ven Y siempre digo que ya no hice tatuaje la cara, vea por ti te lo digo Ya se te hizo en persona Pues ensayar Música ¿Cómo estás tú? Todos emocionados con la llegada de Lourdes Todos, la verdad, hemos llenado Qué rico El señor Uribe tiene una de las mejores anécdotas del mundo ¿De qué? ¿Acapulco? Ajá, perdón Ay, perdón Es que eso no... No, es una lucha Cancún Cancún Con el patrón Con Arad Fuimos a Quioque al Cocobobo No sé a dónde fuimos Acabamos Tiquiriqui Tiquiriqui También sí, también sí También sí, un poquito Es que también era yo Cuando limpiamos la pista Cuando bailábamos de... No, bailamos salsa como unos idiota No te acuerdas No se acuerdas A ver Yo no sé Yo no sé mañana Si estamos juntos Si se acaba el mundo Yo no sé si soy para ti Si serás para ti Ay Ay Ya no entendí Me sonpari Si no Yo no me siento como cuando te quiero Me morre Tienes que compartirlas Pásate por aquí Miren Estas llantas que están aquí Son muy lindas Solamente en esta exhibición Las van a poder ver Eran del carro de Juan Gabriel Las televisiones Tenemos Garza Televisión Y ahora acompañada de mi querido Edén Bueno, sé que nos vamos a divertir Como unos locos Así va a ser Que a ti te cae como anillo Total Creo que es de estos proyectos En los cuales uno sueña Y nunca piensan que le van a llegar Y de pronto Llego a mi vida Te cae Ni medio Porque hubiera veces Pero ahora Está mucho más interesante El asunto ¿Por qué? Porque vamos a estar transmitiendo Ahí vamos Estar transmitiendo Yo voy a estar Pero imagínate Se va a estar transmitiendo En México Y en Estados Unidos Al mismo tiempo Es la primera vez Que sucede algo así El señor David Salomón Señorito El señorito David Salomón Es creo que La única persona En quien confío En este mundo Para vestirme Pensé que ibas a decir La única persona Que me ha visto realmente encuerada También No No tenemos una vida tan triste Mi marido No Mi marido No me ha visto más encuerada Que tú Por obvias razones Bueno Digamos que Medio encuerada No Igual de encuerada Pero en diferentes Este Ángulos Exacto 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 Pero él hizo mi vestido De novia Y me piste Para todas mis alfombras rojas Así que voy a estar espectacular Lo sé Este es mi conseguido Angie ¿Cuál te gusta más? Este o el plateado The first one o este I don't know Danny ¿Cuál te gusta más? ¿El primero o este? Este Pero ve muy bien Tú te vale gorro Good Good De mucho volumen Esto se habla perfecto Y los van a ser estos Llegaste en el momento Porque estoy Toda vestida Mira Dame señalte acá Igual esto se puede cortar Se puede dar acá Tú traes tu otro cabello Perfecto Porque yo lo que hago Todo va a quedar grabado Yo digo ¿Viste el video? Yo creo que se me va a hacer Del video de las extensiones Que yo subí Sí Yo escondo todo el cabello Aquí la señorita Luisa Se va a llevar mis tenis En su bolsita Son Prada No te puedes quejar Porque son de marca Estás grabando Para que la gente sepa El glam El nivel de glam Que maneja aquí Mi querida Angélica Vale 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 madre Lo que pase ¿Estás de acuerdo? Oye Voy a tener unos tacones Ok Les voy a enseñar los tacones Para que vean Por qué voy a llevar tenis Para salir del venue Miren este tacón Si vamos a hablar de la tramoya Saca el brasier No No El día de 10 años 11 11 años Ok Vean el tacón Ok Vean el tacón No soy la del tacón dorado Pero sí la del tacón Claro Eso no es nada Ponte O sea Neta estos centímetros ¿Te asustan? Soy mamá de dos hijos Llevo sin viviendo Sin tacones 10 años En tenis En tenis Entonces Entonces voy a agarrar Eso Tenis Y mañana voy a salir De tenis mañana Eso no va a pasar Eso no va a pasar Cuánto que sí Eso no va a pasar Mira Diablo No Hijo ya verán el vestido De mañana ¿Sabes qué vestido Me voy a poner? Ahí les voy Vamos a la alfombra Magenta Por fin lo dije bien Llevo diciendo Alfombra roja dos semanas Pero no Es la magenta Y ay Nos están Escoltando policías Y todo Me siento la gran cosa Mira, mira Escoltando policías Y todo Mira, mira, mira ¿Qué pasa? Ay Obama y yo La Michelle Obama y yo Después de dos años Se me hace maravilloso Obviamente todos Con prueba negativa Yo cuento a tu mamá A tu post Muy bien Muy bien Mis hijas en el hotel Viendo Hola Yo te recomiendo La verdad que la hundunción Es perfecta Que te nací ya sorprendido ¿De qué? Que te nací ya Que parezco Carpintero Carpintero Y le dije Soy fontanero Plomero Que carpintero Yo también Esta es la alfombra roja O sea No la de afuera Esta es la importante David Salomón Muérete Lo hice backstage Me puse mi tenis Perdón Aquí me dejó el bófano magenta Y el alfombra roja Me acabó de destruir Tampoco Yo no puedo traerlo aquí Yo no puedo traerlo aquí No, no, no Qué le da miedo ¿Qué? Usted está señal Esta señora No, no, no No, no La verdad es ángel La perrita se transformó ¿Qué? Se cambia Se maquilla Se arregla Y ya para el sueño. ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Qué susto verme! ¿Y tu mamá cómo está? ¡Hola, mi amor! ¡Muy bien! Cuidando a los niños. ¡Y yo sí! Cuidando a mis hijos en el hotel. ¡No sé qué más! ¡Estás hermosa! ¡Estás tocando mi piel! ¡Estás preciosa! ¡Estás tocando mis zapatos! ¡Ya me conocen! ¡Están todos rotos! ¡No tenemos puñalos! ¡Están todos rotos porque no querían puñalos! ¡Ay! ¡No lo sé! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Le mando una fotito. ¡Sí, sí! Le dije, le dije. Los siguientes álbumes que más allá del mérito, más allá de los méritos de cada uno de sus canciones, nos cuentan verdaderas historias musicales. Estos son los dominados como álbum que daño un poco. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Corazón bello, qué gusto viste, todo muy bien, a mí más corazón bello, de aquellos maravillosos días, que pesa mi corazón, ya veo, y esto sigue, seguimos empezando, yo nada más quiero saber una cosa, tengo la misma cintura de J.Lo, yo dije que sí, mejor que J.Lo, yo me voy a dar un beso, yo hablé en el sistema portugués, con ella de años, cuando empezó la Maluma, para hacerle un sketch, en el programa que yo tenía, dijo que sí, y a Puebla, bendita. Sí, qué bonita, gracias por el apoyo, porque todo va a ser, mira donde estamos, tan bonita, y yo también, todo lo que está pasando, y nada más, toda la vida, a ti también, te sigo en las novelas de todo esto, madre, aquí te sigo en el programa, vale, y intentes enganchar a nadie, se quedó cuida de abuelas. ¿Qué es eso? Ah, pero la segunda parte que tiene en Instagram es la hija de Instagram y la ponga en la foto. Ok. De verdad, la voy a seguir en Instagram. Ay, hay fotos. ¿Quién conoció? ¿Conociste a Camilo? ¿A Maluma? No. Lo besuqué. Ya lo conocí. Salió a saludarme, a besuquearme. ¡Lo besuqué, señores! No. No lo sé, pero los que la estamos pasando mejor aquí somos tú y yo. Sí, nosotros somos los que tenemos la fiesta aquí. Claro. Oigan, queremos decirles un chisme que ya la secreta voz es ahí por la calle y por ahí por la alfombra. Ajá. Pero... Tu cara me suena, regresa. El 27 de marzo, señoras y señores, tu cara me suena. Los jueces somos el señor Edel Muñoz, Yolandita, Yaritín, que regresa con tu sueño, y Víctor Manuel. Así que no se lo pueden perder. Por primera vez va a estar en México y en Estados Unidos, o Estados Unidos y México, a la par por Univisal y por Televisa. Así que no se lo pueden perder todos los domingos. Por las estrellas, todos los domingazos. Por las estrellas, todos los domingazos. Y acá, pues obviamente por Univisal. Así que... Nosotros vamos a ser los tíos borrachos. Buena onda del programa. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!